En Bankia, creemos tanto en el futuro, que le hemos abierto una cuenta. Una cuenta en la que, si todos aportamos lo mejor que tenemos, todos seremos titulares de lo que está por venir. Y es que poniendo lo mejor de ti, haces posible un banco que quiere lo mismo que tú, que el futuro lo hagamos juntos, y mejor. Bankia. Todo un futuro juntos. Bankia.